Dicen que lo que es para ti no te lo quita nadie y eso lo sabía perfectamente Manuel Ojeda que aunque comenzó tarde en el mundo de la actuación en 1975 en el clásico canoa memoria de un hecho vergonzoso y sí que fue vergonzoso y desde entonces se convertiría en uno de los actores con más trayectoria en el mundo artístico en latinoamérica producciones como pedro páramo la esmeralda de todos o corazón guerrero fueron solo algunas producciones que hablan por él y aunque también debutó tarde en 1978 en el mundo de la televisión con la telenovela santa no fue hasta que interpretó al general Emiliano Zapata el héroe en senda de gloria allí también actuaría un joven eduardo yañez al lado de una jovencita julieta rosén que apenas abrían las puertas en el mundo de la actuación y en el 94 interpretaba porfirio días un expresidente en la telenovela el vuelo del águila aquella novela sería un reto para él se vio obligado a subir de peso y como recompensa más de 18 premios sin embargo en los últimos años de su vida no la pasaría nada bien su hígado estaba dañado eso le provocaba náuseas y no podía comer a pesar de que estaba muy bien cuidado adelgazó demasiado no probaba ya casi ni un bocado y lucía demasiado demacrado en corazón guerrero una telenovela estrenada el 28 de marzo del 2022 en la cual participaba Manuel Ojeda sin embargo en el transcurso de la telenovela se empezó a sentir mal así que sólo pudo hacer un par de escenas y es que no solamente tuvo que padecer la enfermedad de su hígado sino también largas lagunas de soledad eso lo ponía triste y lo deprimía sobre todo cuando no tenía trabajo la depresión se sentía sobre él atrás habían quedado aquellos años de sendas de gloria atrás había quedado aquellos años donde Manuel se rodeaba con figuras de la talla de Michael Douglas o Danny DeVito en el filme Romancing the Stone pero sólo fue una de las 290 películas que llegó a ser una trayectoria que simplemente traspasaría las generaciones del cine a la televisión o haciendo de villano en telenovelas pero su hígado no aguantó más y la tarde del jueves 11 de agosto del año 2022 se despedía de este mundo Manuel Ojeda inmediatamente el mundo del espectáculo quedaría consternado tenía 81 años y como él mismo había dicho le faltaban muchos papeles por hacer había perdido mucho peso dos días antes de perecer el 9 de agosto fue llevado a un centro asistencial lamentablemente allí estaría pero no pudieron hacer nada por él perecería dos días después se los en las horas de la tarde su manager afirmaría que a pesar de que se había hecho los chequeos médicos su hígado seguía empeorando contrariamente a lo que lucía en televisión por ejemplo en esta imagen muestran a un sobrio Manuel con su traje de militar de época y una frondosa cabellera blanca y bigotes grandes y blancos al saber la noticia de la partida de Manuel actores políticos e instituciones lamentaron el hecho un triste final para Manuel Ojeda un hombre que con orgullo hizo siempre de sus papeles el deleite del público durante casi 40 años así que si quieres saber más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 Arnevideos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí Manuel Ojeda Manuel Ojeda me gustaría recordarías recordadas obras de cinematografía como El Apando, Clásico, Pedro Páramo, Canoa, Mi Querido Viejo, Los Paquianchis, La Pasión según Berenice y Salón México pero además su carrera en las telenovelas le dio una proyección masiva y con proyectos como El Derecho de Nacer yo compro esa mujer bajo un mismo rostro laberinto de pasión y amarte es mi pecado conquistaría a las audiencias en la pantalla chica también pero fueron dos melodramas especiales los que le posicionaron por sus magistrales interpretaciones de dos personajes históricos dos héroes daría vida al general Emiliano Zapata y a Porfirio Díaz en telenovelas como Senda de Gloria del 87 y el vuelo del águila del 94 fue cuando hizo de Porfirio y era que la gracia de los personajes de Manuel eran simplemente porque eran desgraciados en su mayoría y villanos en Senda de Gloria sería un Emiliano Zapata en decadencia no en sus años mozos donde siempre alcanzaba las victorias y se ailía irado de las batallas no señor el Emiliano Zapata de Manuel Ojeda era un Emiliano en el ocaso de su vida el Zapata que yo hice estaba yo todavía en pañales en la carrera fue una intervención que me trajo muchas cosas y ya después Porfirio Díaz para mi fue como lo mas importante que he hecho en la televisión actoral subí de peso hice ejercicio físico y ademanes propios de Porfirio y el resultado sería increíble 18 premios lo avalan diría en algún momento Manuel Ojeda Porfirio siempre trajo el montón de medallas de condecoraciones que tuvo era un espectáculo su traje el sombrero era un sombrero muy especial y aparte la actitud de Porfirio los directores que en ese tiempo fueron Jorge Fones y Gonzalo Martínez le dijeron que Porfirio siempre miraba al horizonte así que tenía que tener una postura similar por eso siempre con el mentón levantado aunque le gustaban los melodramas de época a principios del año 2022 participó junto a la primera actriz Ana Martín en el melodrama Corazón Guerrero donde compartió créditos con la nueva ola de artistas como Alejandra Espinosa, Karen Flores y Gonzalo García aquí se le puede ver en una escena de la telenovela donde Manuel luce al lado de Ana Martín quien está vestida de novia y él con su saco un hombre en total que siempre vivió para el mundo de la actuación comprendió que desde pequeño esa era su verdadera vocación y para ello se preparó primero estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes y sus caminos comenzaron por el teatro hasta probar el cine y la televisión el apando la pasión según Berenice o las poquianchis el mar matiné náufrago e incluso en el cine norteamericano con Eagles Wing yo gran cazador y como olvidar Romancing the Stone del 84 también conocida en Latinoamérica como Tras la Esmeralda Perdida allí Manuel fue el coronel solo el villano coronel solo ese que perseguía a Kathleen Turner que hacía el papel de Joan Wilder y que salvada por Michael Douglas que interpretaba a Jack Colton así que si recuerdas aquella película el coronel solo era Manuel Ojeda así que adiós Manuel adiós Gran Porfirio adiós coronel solo adiós Emiliano Zapata o simplemente adiós Manuel Ojeda y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas